¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y grabamos y un tronco a la mejor mas camino se desvanece todo bien pero nos vemos en la caché y ahi estamos mi papá y yo acabamos de ver en la casa nos toquemos de pico bueno, para chorar mi carta, para el reggae para todos los compañeros por el otro lado ¿me dice? adios amor, me dice melanda 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 melancia tray No te llamas lo que te amas, así que no me amas, es mi corazón para ti, y si hace el tiempo me cantaré, tu alma, me camisa el mar que me duela hasta el mar, que no te olvides, 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 no te olvides. 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 Y que eres tu madre, y que eres tu madre, y que eres tu madre, y más que ahora te entiendes sin ti, pero todo el tiempo vas a sufrir. Y que eres tu madre, y más que ahora te entiendes sin ti, pero todo el tiempo vas a ser tu madre, y que eres tu madre, y muy bien. Y que eres tu madre, y más que ahora te entiendes sin ti, pero todo el tiempo vas a sufrir. Toda la venida, la gloria será Toda la sequía, la gloria será y ahí está para todas las semanas y así es como 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 y así es y así es como y así es como y así es y así es como y así es 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 y y así es 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 y así y así y así es 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 y así ves con muchachos, puro peón de música y coordinamos con más música, a lo que viene que te dé una cerveza, bienvenida, la mano, otra selección para que siga bailando, para que siga gozando, para que siga tomando a 10 manos, a lo que dice la patria, 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 a lo que dice esta patria, la carne y droga deidad, Soberto vuelve a bonito, como en mi alma a pecar Así era tu alba de mañana, que nunca supo hablar Tu voz, tu voz, tu voz, los hombres, que la policía Tu voz, tu voz, tu voz, tú know Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz Senta, no te sentamos 砂 Tu voz, ¿coixe gece? No te sentamos Con esperanza, con esto de sus amores Yo por todo de los hermanos Y a las maderas de poder Con esperanza, con esto de sus amores Después que pasó un casorio Un resfundido de muertos Yo por el oído no bajaría nada Y en los brazos abiertos Un sabor que adentro del techo Con sus guardados cerró Y a un hijo que fue su pecho Ando a los gozar del miedo Y en el camino que adentro Y en el camino que adentro del techo Y en el camino que adentro del techo Y en el camino que adentro del techo Y en la vida en los brazos Y en el camino que adentro del techo 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 Pues no lo no me acercaban Con perdem traders Vecino por aquí y se me ha dado a buscarlo también Porque de manera te da la tierra por lo que querés En un grupo de miserios también se ha dado desde mi En un grupo de miserios también se ha dado desde mi vida En un grupo de miserios también se ha dado desde mi vida Y a mí es su corazón 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La vida me cueste, yo siempre tuyo, tuyo sé ¡Vamos! 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 De que seas feliz ¡Vamos! Tu African y a toda la vida me cueste, yo siempre tuyo, tuyo sé ¡Vamos! Tu Dios, que me vuelve el dolor, tu amor que me está matando. Y tú me estás salvando, ay, la vida del corazón. Y tú me estás salvando, ay, la vida del corazón. Y tú me estás salvando, ay.